Una campaña comercial o de marketing es ese conjunto de actividades organizados de manera premeditada con el fin de cumplir una meta y que luego me interesa medir para saber si me funciona o no me funciona. Este proceso de planificar campañas comerciales no tiene nada que ver con un software de CRM, con un software de marketing automation. Es un trabajo que lo realiza el ejecutivo de marketing o el analista de marketing, el encargado de inteligencia comercial, un grupo de personas que se reúnen en un directorio, en una mesa, con plumón, con post-its y conocen su mercado, conocen la propuesta de valor, tienen la información histórica sobre las actividades previas realizadas para saber qué les funciona, qué no les funciona, así como el conocimiento de la propuesta de valor y del segmento de mercado a quien se dirigen para poder decidir qué cosa, las actividades que tienen que organizar, en qué secuencia y cómo es que lo van a medir. Pero luego que ya tengo definido en papel esa campaña, que más o menos se va a ver de esta manera, lo siguiente es saber o ver de qué herramienta me valgo para poder ejecutar esto y llevar un control y poder medir y gestionar adecuadamente toda mi campaña comercial. Y la finalidad de este vídeo es poder explicarle cómo creamos, cómo configuramos los analíticos, los datos maestros, los registros en Odu, un CRM y un potente motor de marketing automation para poder realizar y medir toda esta gestión comercial. No voy a explicar este gráfico porque dirijo el vídeo principalmente a personas que se trabajan en marketing en áreas comerciales con conocimiento un poco más avanzado del tema, así que este gráfico lo deben entender muy bien. Pero la idea es que esto no se hace en el software, esto lo definen ustedes con su equipo y luego en Odu lo que vamos a tener que hacer es configurar adecuadamente las campañas, las subcampañas, los canales, las fuentes que hemos definido nosotros para poder luego tener los reportes y las mediciones necesarias. Vamos a ir a Odu para ver cómo configuramos esos analíticos. En el módulo de ventas tenemos las iniciativas que como habíamos visto en el vídeo anterior es lo que da inicio a nuestro flujo comercial. En las iniciativas nosotros tenemos una serie de campos, también les pueden decir analíticos, les pueden llamar dimensiones, valores que se pueden setear que nos van a ayudar a medir la actividad que realizamos. Estos analíticos son campaña, canal, fuente y etiquetas principalmente. En el campo campaña vamos a configurar aquellas subcampañas que agrupen a los segmentos específicos de una campaña. ¿Qué significa esto? Yo puedo lanzar una campaña general de outsourcing financiero, sin embargo esto lo voy a dirigir tanto a personal específico del área de finanzas así como a altos directores y ejecutivos que no pertenecen al área de finanzas pero que también pueden tomar decisiones relacionadas a esto. ¿Por qué los separo en esas dos subcampañas, en esos dos segmentos? Porque la estrategia de comunicación, el contenido de toda la publicidad y los emails y las llamadas, el speech de las llamadas telefónicas, el contenido de los banners que van a aparecer en la publicidad de Facebook y de Google va a ser diferente según el tipo de segmento a quien me dirijo, por más que es la misma campaña. Entonces yo defino arquetipos diferentes en esa campaña de tal manera que tengo varios segmentos y a cada uno de esos les doy un nombre a través de este campo campaña. Puedo tener por ejemplo en mi campaña de noviembre, voy a sacar una campaña de outsourcing financiero integral y tengo dos arquetipos porque me voy a dirigir a dos segmentos diferentes. El canal es cómo envío mi mensaje, cómo es que recibe, lee, obtiene la comunicación de lo que estoy vendiendo, ese posible prospecto, esa posible oportunidad. La fuente por el contrario es de dónde obtengo ese lead. Por ejemplo, si yo, parte de mi campaña es sacar publicidades en Facebook Ads o en LinkedIn o en Google Ads y ese link en Google lo lleva a mi Lending Page, la fuente va a ser justamente o Facebook o Instagram o Google Ads según sea el caso y el canal sería cómo les hago llegar el mensaje a través de un Lending Page. Diferenciamos la fuente que es de dónde obtengo el lead y el canal es cómo envío el mensaje. Como parte de las políticas de la gestión comercial que llevamos en Ganemo, siempre completamos todos estos valores, además de añadir las etiquetas que son necesarias, que nos permite poner más de una para luego poder filtrar según el tipo de leads que generamos, así como el campo vendedor o comercial y el campo de equipo de venta. Siempre debemos completar esa información en todas las campañas que lancemos. Como ven, los valores que seteamos en cada uno de estos campos son el resultado de una previa definición de nuestro embudo comercial. Este embudo comercial que es más o menos el que manejamos con nuestros clientes y en Ganemo, con ciertas variaciones dependiendo del sector y de lo que funciona para determinado tipo de producto o empresa. Pero principalmente es definir los canales y las fuentes y aquellas actividades que se van a realizar en la campaña. Son varias actividades y acciones que nos interesa medir, pero lo que vamos a configurar en la iniciativa como fuente y como canal es el inicial, es decir, cuál es la fuente inicial de esos leads y cuál es el canal principal para la obtención de esos leads. De repente no uso una página web, sino que lanzo lending page por cada uno de los servicios que manejo. En todo caso, en lugar de una página web general, acá pongo lending page por servicio. Esto puede variar, pero lo que vamos a configurar en Odoo es la fuente de entrada, es la primera fuente para el lead, y luego cuál es el primer canal de contacto. En el módulo principal de ventas, si tienes los permisos de gerente comercial, puedes visualizar el apartado configuración, que tiene un menú al final llamado leads and opportunities, y al desplegarlo vas a poder ver el menú fuentes, donde configuras las fuentes, el origen de los leads, el menú campañas, el menú, ahí están nuestras campañas, el menú etiquetas, y es en esta área de configuración donde se setean en general la data maestra que luego es utilizada en los formularios de los menús principales. Dense una vuelta por aquí, si son gestores o encargados de marketing con la autorización para estas configuraciones, revisen cada uno de estos menús para que vean los maestros principales que manejan. Al tener creado ya las fuentes, los canales, las campañas o subcampañas que vamos a utilizar, al momento en que se generen las iniciativas de manera masiva, vamos a poder asignarle los valores que nos interesen. Estos valores se pueden asignar ya desde una importación, si lo que hacemos es crear iniciativas a través de la importación de carga masiva de base de datos, entonces nos preocupamos de que en el Excel o el archivo que vamos a importar, consignemos esta información para que aquí Odoo pueda setearlo en ese momento. Otra manera es también al momento de convertir clientes o registros ya existentes en Odoo en oportunidades de manera masiva. Vamos a ver, aquí vamos a seleccionar varios después de un filtrado adecuado, los selecciono y los convierto a iniciativa. Aquí yo puedo definir para ese grupo que he seleccionado la campaña a la que pertenece, supongamos que primero creo un filtro para mi segmento, el arquetipo 1, entonces le asigno esa subcampaña, luego el canal correspondiente, el recurso o fuente y el vendedor. Otro dato importante siempre ponerle el asunto. Otra manera en que podemos también consignar esos valores es configurar que nuestros distintos datos de contacto o formularios de contacto que nos generan leads de manera automática, al momento de crear una iniciativa nos conviertan o nos completen estos campos con valores establecidos por defecto. Por ejemplo, puedo crear un correo ventas arroba ganemo y todos los que escriban a ese correo puedo decirle Odoo que me genere una iniciativa y que automáticamente en el campo campaña me sete determinado valor. En resumen, definamos siempre bien primero, antes de empezar a tocar algo en Odoo, definamos nuestro embudo comercial, el flujo, aquellos analíticos que nos interesa medir, aquello sobre lo que vamos a tomar una decisión, no intentemos medir todo, uno mide en función a los resultados que quiere tener y luego definido eso recién en Odoo creamos los maestros correspondientes en el apartado de configuración y una vez con los registros creados podemos ya darnos al trabajo de crear las iniciativas. Eso sería todo por este vídeo que es la lección 2 definición de campañas. Si no han visto el vídeo 1 los invito a verlos y no se pierdan la siguiente lección que es cómo configuramos el marketing automation en Odoo.